Hebreos capítulo 11 De lo que no se ve, la certeza de lo que se espera Que es la fe, la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando Nosotros esperamos el regreso de Cristo o no lo esperamos Pero lo esperamos así como que puede ser o no puede ser O como algo seguro Lo esperamos como algo seguro, como el sol que ha de salir mañana Como la noche que viene después del día Es algo seguro La venida del Señor Jesucristo no es Vamos a ver si la pegamos Como el que juega caballo, como el que juega lotería No, 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 esto es algo seguro Porque Dios no miente Partiendo de ese principio, diga conmigo Dios no miente Dios no miente Su palabra es verdad Su palabra es verdad Siempre se ha cumplido Siempre se ha cumplido Y se cumplirá Amén, amén Amén De manera que en esto se basaron los grandes Héroes de la fe que aparecen en la Biblia Ellos con convicción creyeron a Dios Y es el secreto ¿Cuántos quieren ser héroes de la fe? Amén Amén Tú quieres ser héroes de la fe Bien, entonces no tenemos sino que creer a esta palabra que estamos estudiando hoy Diga conmigo Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Imagínense usted el testimonio que alcanzó Abel Un testimonio mejor que el de Caín Y la diferencia estuvo, amados hermanos, en que Abel le creyó a Dios Y Caín, Caín no creyó a Dios Esa fue la diferencia entre aquellos, los dos primeros hermanos que existieron en la tierra Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Cuando no existía nada Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Y fue la luz Dios dijo Sepárense las aguas de las aguas ¿Y qué pasó? Se separaron las aguas de las aguas Yo les digo a las aguas Produzcan las aguas seres vivientes ¿Y qué pasó? Producen hasta el día de hoy Las aguas de las aguas Producieron seres vivientes Y lo siguen produciendo hasta el día de hoy Usted agarra un barril de agua Y lo llena Y lo hierve Y lo desinfecta Y lo deja en un rincón Cuando usted viene dentro de un año ¿Qué encuentra dentro del barril? Sapo Culebra Pescado Tortuga Salen de allí, amados hermanos Zancudos Larva Gusano Araña Y usted dice Dios mío Pero ese Esta agua fue desinfectada Era agua mineral Agua potable Hermano Por muy mineral que sea Allí está metida la palabra ¡Aleluya! Diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por la fe Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De sus ofrendas Y muerto Aún Habla Por ella Han pasado Amados hermanos Seis mil años Que existió Adán Su mujer Eva Caín y Abel Han pasado Seis mil años Dios sigue dando Testimonio De la ofrenda Que página Que página más hermosa Estas páginas Pueden producir Mucho dinero Ustedes no venden Publicidad En las páginas Le dije No esas páginas Son santas Son sagradas Son de Dios No podemos meter Ahí en esas páginas Cosas materiales Creemos Pero esa página Puede dar Mucho dinero Le dije Mire pero Mejor Son las almas Que el dinero Mejor son las almas De los hombres De las mujeres Que todo el oro Y la plata Que hay en los bancos Cuantos dicen Gloria a Dios Por la fe Enoch Fue traspuesto Para no ver muerte Y no fue hallado Porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio De haber agradado a Dios Enoch fue un hombre Como cualquiera de nosotros Pero caminaba con Dios Ahora Como puede caminar Una persona con Dios Creen ustedes Que meditando En la palabra de Dios Estamos caminando con el Si Cree usted que orando Estamos caminando con Dios Si Cree usted que cantando Estamos caminando con Dios Si Estamos alabando a Dios Y estamos caminando con Dios Cuando una persona Está enamorado En que En quien anda pensando La muchacha enamorada Aquí presentamos Una pareja esta mañana Giselle Y a mi hijo David Que está cumpliendo años David Que Dios bendiga David Amén No me dijo Cuantos años está cumpliendo Y que me voy a acordar yo Hace tanto que Nació David Pero está cumpliendo años David Está cumpliendo años Que bueno Día 18 De febrero Un día Como hoy Nació mi hijo David También yo nací en febrero Pero tengo un problema Dicen que nací El 29 de febrero Ay Dios mío Me dicen siempre Mano usted se ve joven Le digo claro Porque cumplo años Cada cuatro años O sea que voy Como el morro Hoy Poco a poco Bendito sea el Señor Hermano Este hombre Caminaba con Dios Cuando una mujer Está enamorada Seguramente Está pensando En su amado Un hombre enamorado Está pensando Anda hermano En el otro mundo Anda viendo La fotografía En la mente Carga la imagen De su amado O de su amado Es así o no es así Bueno La verdad es que Ustedes me ven a mí Caminando lento Porque cargo siempre A mi olfa en la cabeza Gloria a Dios Ando siempre pensando En mi olfa En mi olfa Donde quiera que predico Siempre menciono A mi olfa Esa me está escuchando En este momento Se acostó esta mañana A las 5 de la mañana Ahí estaba Mi olfa Vigilándole al Señor Porque venía Don Esdras En el camino Venía Esdras Volando de los Estados Unidos Hacia Venezuela Y cuando nuestros hijos Andan viajando Hermano Cuando los misioneros Salen El Señor Nos espanta El sueño Y ahí estamos Nosotros De guardia Delante del Señor Orando Aparta los peligros Señor Tráigalos con bien Que vengan con gozo Y alegría Señor Como dice tu palabra Que con alegría Saldréis Y con paz Seréis vuelto Y que el Señor Guardará nuestra salida Y nuestra entrada Desde ahora Y para siempre Lo creemos hermano Amén Llegó el gran Esdras Más contento De los Estados Unidos Que Dios lo bendiga Se nos casa Esdras Eso Pero le ganó David Gloria al Señor Esdras creía Que se iba a salir Con la suya Y resulta Que David Le brincó El tranquero Esdras se casa En junio En los Estados Unidos Y mi hijo David Se está casando El último de marzo Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Alabados En nombre del Señor Hermanos amados Que no caminaba con Dios Podemos nosotros Caminar con Dios Amén Si Yo camino con Dios Hace muchos años Desde el año 1961 Hermano El Señor Agarró mi mano Yo camino Por todas partes Pero yo ando como el Como el disco rayado Hablando solo Conversando Con el Señor Cuanto dice Gloria a Dios Pregunto Vale la pena Caminar con Dios Si vale la pena El hombre que camina Con Dios Anda alegre O anda amargado Alegre Triunfa O no triunfa Triunfa Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Amén Dice la escritura En el versículo 6 Pero sin fe Como dice Es imposible Es imposible Agradar a Dios Por qué Porque es necesario Es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador Y que es galardonador De los que le buscan Que quiere decir eso Amados hermanos En nuestro idioma Aquí dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios No se puede agradar A Dios Si nosotros No le creemos A Dios Lo que dice En su palabra Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Que Dios existe Cuando dice Crea que le hay Significa Crea Que Dios Existe Si yo voy a orar En el rincón O voy a orar En el aposento alto Voy a orar En mi cuarto Voy a orar En la mesa Donde estoy comiendo Yo tengo que creer Que Dios está allí Al frente mío Está dentro de mí Que yo no estoy Hablando solo No estoy hablándole A un muñeco De piedra A un muñeco De palo A un muñeco De oro A un muñeco De barro Yo estoy hablándole A un Dios vivo Que oye Que ve Que camina Que ayuda Que ama Que castiga El pecado Pero que también Premia la obediencia ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Diga conmigo Es necesario Es necesario Que el que se acerca A Dios Que el que se acerca A Dios Primeramente Crea que Dios existe Primeramente Crea que Dios existe Y segundo Que es galardonador Que el premia Que el recompensa ¿A quien? A los que le buscan A los que le buscan ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Por la fe de Noé Oiga bien Hablando de la fe de Noé Por la fe de Noé Cuando fue advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero De la justicia Que viene Por la fe Abraham se le habló Acerca de un diluvio Una lluvia Que iba a caer Y en ese tiempo No llovía Sobre la tierra Todavía no llovía Sobre la tierra Estaba empezando La creación Y Dios le dijo Va a llover Noé Va a caer Agua del cielo Van a caer Cataratas del cielo Y van a ahogar A todo el mundo A los que no creen Pero los que creen Se van a salvar Me vas a hacer Un barco De 600 codos De largo Hermano 600 codos De largo Eso es muy grande 3 cuadras De largo Muy bien Y me le vas a poner De ancho 60 codos De ancho 60 codos De ancho 30 metros De ancho Un barco Me parecía largo Hermano Como una carretera Y a ese barco Me le vas a poner Tres pisos Y ahí Y ahí se van a salvar Los que creen Los que creen Se van a salvar Hermano Noé creyó Y llevó 120 años Para construir el barco Pero al cabo De 120 años Dios le dijo Noé voy a dar 7 días De ñapa 7 días De tregua De propina Para que Los que creen Se acerquen 7 días Como predicaría Ese viejito Noé Faltan 7 días Faltan 5 4 3 2 Un día Estás loco Noé No pasa nada Noé Tienes 120 años Diciendo que el fin Viene Que se va a acabar No pasa nada Noé Estás mal de la cabeza ¿Quién hace un barco Sobre una montaña? Hermano Dios sabe lo que hace Entraron los animalitos Fueron más obedientes Que los hombres No todos los animales Entraron Los más avispados Los animales Que llegaban De primero Las parejas Entró el burro Con la burra El tigre El león Con la leona El toro Fueron entrando De dos en dos Y la puerta Se cerró Y empezaron Los relámpagos Y los truenos Y empezaron Las cataratas Del cielo A caer Y el temblor De larga Los amigos De Noé Le tocaban Ahí estaba afuera El papá Y estaba la mamá Y estaban los hermanos Y estaban los cuñados Y estaba la suegra Noé Yo soy tu suegra Lo siento Mi suegra Yo no cerré La puerta Fue Dios Quien la cerró Mi suegra Los amigos De Noé Los que le prestaban El martillo El cerrucho Los clavitos Noé Acuérdate Que yo te traía agua Si tú me traías agua Pero la puerta Se cerró Y Noé Se veía por la ventana La ventana quedó abierta Y ahí estaban los cuñados De Noé Cuñado Nada Aquí no hay cuñado Que valga Cuando Dios Cierra la puerta La oportunidad Se acabó Y hermano Me llama la atención Que las mismas aguas Que aplastaban A los incrédulos Esas aguas Iban levantando A Noé Mira La ira de Dios Para los impíos Para los incrédulos Es un tormento Pero para nosotros Es una bendición Diga Gloria a Dios Aleluya Cuando la gente Se queja De que la situación Está mala Nosotros le damos La gloria a Dios Este año Inauguramos La radio Número 38 Diga Gloria a Dios La gente dice Que la situación Está mala Pero para nosotros Está tremenda Está buena La situación Que la gloria Sea para el Señor Hermano Y no le andamos Pidiendo a nadie Esta broma La da el Señor Amén 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 Como dice el versículo 8 Quien me lo lee Por ahí Por la fe Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció para salir Obedeció para salir Al lugar que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A donde iba Y salió Sin saber A donde iba Un viejo De 75 años Tenía Abraham Cuando Dios Lo llamó Y Dios Llamó Un viejo De 75 años Yo estoy muchachito Todavía apenas Tengo 72 Estoy cumpliendo 72 Este mes Pero el viejito Abraham Hermano Me llevaba Tres años El viejito Abraham Con su Garrote Y el Señor Lo llama Y le dice Sal de tu tierra Y de tu parentela A la casa A la tierra Que yo te mostraré Y el viejito Abraham Amados hermanos Con su Garrote En la mano Salió por el desierto Y caminó Mil kilómetros Para ayudar Para llegar A la tierra Prometida La tierra Que fluye Leche Y miel La Biblia Dice que salió Sin saber A donde iba Pero el guía Que es nuestro Dios Si conoce Los caminos Cuantos dicen Gloria a Dios Y llegó a la tierra Prometida Y en el versículo Nueve Dice que Por la fe Habitó Como extranjero En la tierra Prometida Como En tierra Ajena Morando En tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De la misma Promesa No lo esperaban Edificios Ni rascacielos Dios Prueba la fe El Señor Le dijo Vete de tu tierra Y tu parentela A la tierra Que yo te mostraré Una tierra Que fluye Leche y miel Y el vivía En tienda ¿Sabe lo que es una tienda? Una tienda Es una lona Grande Y debajo De esa lona Vivía El padre De la fe El patriarca Abraham Allí vivía Con los chivos Con las ovejas Con las vaquitas Que tenía Y tenía Muchos criados Amados hermanos 300 criados Tenía el viejo Abraham Era riquísimo Pero mandó Que movieran Las tiendas Y se fueron Viviendo Debajo De tiendas Debajo De enramadas Y allí Estuvieron Viviendo Amados hermanos Hasta que el Señor Los multiplicó Y hoy son Como la arena Del mar ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Dice la escritura Amados hermanos Porque esperaba La ciudad Que tiene fundamento Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Esa ciudad Que esperaba Abraham Es la ciudad Que nos habla Apocalipsis 21 y 22 Diga conmigo La nueva Jerusalén La nueva Jerusalén La ciudad De calles De oro Donde viviremos Con Dios Eternamente Y para siempre En la presencia Del Señor Abraham Abraham esperaba Esa ciudad Nadie Que le habló De la ciudad Él sabía Que Dios Tenía una ciudad Bonita Para él Pero no sabía Donde estaba Esa ciudad Nosotros sabemos Que está más allá De las estrellas Amén Más allá Del sol En la patria celestial Diga gloria a Dios Gloria a Dios También la misma Sara Siendo estéril Siendo estéril Concibió Fuera Concibió Fuerza Para concebir Y dio a luz Aún fuera De tiempo De la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Una vieja De 90 años No Ya no tenía Mentruación Ya no tenía Posibilidades De concebir Pero Dios Hace milagros Y como ella Le creyó A Dios Abraham tenía No 99 años Y la viejita Sara Tenía 90 Y a esa edad Los viejitos Amados hermanos Dios los bendijo Y tuvieron Su hijito Llamado Isaac Que significa Risa Amén Amén Dice la escritura En el versículo 12 Diga conmigo Por lo cual También Por lo cual También De uno y casi Muerto De uno y ese casi Muerto Salieron como las Estrellas del cielo En multitud Salieron como las Estrellas Como la arena Innumerable Que está A la orilla Del mar Hoy La descendencia De Abraham Amados hermanos Por el lado De Ismael Son Millones Y millones Se calcula Que hay más De 700 Millones De árabes En el mundo Pregunto Son bastantes Los hijos de Abraham O son poquitos Muchos Son bastantes Los hijos de Abraham Le creyó Abraham A Dios o no Le creyó Le creyó Pero dice la escritura En el versículo 13 Conforme a la fe Murieron todos Esos sin haber Recibido Lo prometido Si no Mirándolo Desde lejos Y creyéndolo Y que más Y saludándolo Y confesándolo Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Aquellos antiguos Amados hermanos Ellos creyeron Y no vieron Ahora nosotros Estamos viendo Y creyendo A las promesas Del Señor ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vámonos al versículo 24 Léamelo usted Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse Hijo de la hija De Faraón Ajá Escogiendo Antes Ser maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Temporales Del pecado ¿Quién era Moisés? Moisés Amados hermanos Había sido Rescatado De las aguas Había sido Criado En el palacio Del rey Faraón Moisés Era una persona Importante Se vestía De príncipe Pero era hebreo Pertenecía Al pueblo Esclavo Pero cuando ya Llegó a grande Él dijo No yo no voy A seguir siendo Aquí un engañador Y un engañado Metido ahí en el palacio Como si fuera de ellos Yo soy hebreo Y me voy a identificar Con los hebreos Y fue allá Donde estaban Los esclavos hebreos Y encontró Que había un egipcio Golpeando a un hebreo Y como Moisés Era Me imagino Que era levantador De pesa Le mandó Un solo matracaso Le torchó el pescuezo Casi le arranca La cabeza Lo pisó Contra el suelo Mató al egipcio Y Moisés Se dio a la fuga Y estuvo Cuarenta años Huyendo Porque él sabía Que no podía Regresar al palacio De Faraón Ya se había Identificado Con los esclavos Diga conmigo Prefirió Ser afligido Con el pueblo De Dios Que gozar De comodidades Temporales Temporales De pecado Como dice el versículo 26 Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada Porque tenía puesta la mirada En el galardón Él no estaba mirando el palacio Él decía No, yo sé que hay algo Más allá de las estrellas Yo sé que hay un Dios Que controla el universo Faraón se va a morir mañana Ahí están las momias egipcias Hermano Usted va a Egipto Y encuentra las momias ¿Sabe que es una momia? Una momia es una persona Que se murió hace cuatro mil años Y eso después que se muere Le sacan las tripas Le sacan el mondongo Le sacan el corazón Le sacan los riñones Le sacan el hígado Le sacan todo Lo desarman Lo llenan por dentro Amados hermanos De paja Después lo cubren De alquitrán Le echan petróleo Por encima Y al fin y al cabo Lo de adentro Ahí lo que queda hermanos Un poco es petróleo Y la gente dice Este es el gran faraón Un poco es petróleo Petróleo Por todas partes Aquellas Tieso como una piedra Porque le echaban venenos De todas clases Por dentro Para que los gusanos No se lo comieran Se secaba aquello Dentro de esa cama De petróleo Y ahí están Las momias egipcios Y vienen de todas partes Del mundo Para ver los faraones Momificados Bendito el nombre Del Señor La esperanza De vivir Más allá De la muerte Solamente Cristo La cumple En la vida eterna Que nos ofrece En el cielo Diga gloria Diga conmigo Yo no quiero ser Una momia Yo no quiero ser Una momia Este cuerpo Que se lo coma La tierra Se lo coma La tierra Este cuerpo Pero mi alma Mi alma Volará Volará A la patria celestial Volará El cuerpo se queda Pero el alma Se va Amén A vivir con Jesucristo Más allá De las estrellas Lo creemos hermanos Amén Diga conmigo Moisés se sostuvo Moisés se sostuvo Como viendo Al invisible Como viendo Al invisible Él miraba Al Señor Las promesas Del Señor Y así debemos Vivir nosotros Amados hermanos Acariciando Las promesas De la vida eterna Más allá De las estrellas Más allá Del sol Amén Amén Por la fe Celebró la pascua Y la expersión De la sangre Para que El que destruía A los primogénitos No los tocase Ustedes saben Cuando murieron Todos los primogénitos En el pueblo De Israel No hubo Ni un solo Muerto ¿Por qué? Porque le creyeron A Dios Pusieron la señal De la sangre Y el ángel De la muerte Pasaba de largo Entraba solamente Donde no estaba La sangre Donde no estaba La sangre Allí mataba Al primogénito De cada familia Diga conmigo Yo estoy bajo La sangre de Cristo Yo estoy bajo La sangre de Cristo La sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo Me protege Me protege Contra el pecado Y los demonios Contra el pecado Y los demonios Por la fe Pasaron el mar rojo Pasaron el mar rojo El pueblo de Israel Y detrás venían Los egipcios El borracho Dijo no Lo que pasa Es que las aguas Bajaron Y el agua Le daba por las Por las rodillas Y pasaron Ah bajaron Y porque se ahogaron Los egipcios Con el agua En los rodillos Diga conmigo La palabra de Dios No miente La palabra de Dios Dice que se separaron Las aguas Una montaña A la derecha Y otra a la izquierda De agua Y por ahí Pasó el pueblo De Israel Y cuando los egipcios Quisieron hacer lo mismo Las aguas Cayeron sobre ellos Y los ahogaron Amén Amén Yo quiero decirle Que allá en Egipto Recuerdan la historia De generación En generación Ellos se cuentan La historia Y ellos tienen Un muñeco Largo Como de 18 metros Y ellos dicen Este es el faraón Rancés II Aquí está Una Una imagen De él Una estatua De él Este fue El faraón Del tiempo De Moisés Este fue El faraón Que se ahogó En el mar rojo Se ahogó Debajo De las aguas Del mar rojo Y los egipcios Que fue donde sucedió Lo recuerdan Hasta hoy Nosotros lo sabemos Por la fe Pero ellos lo saben Por la experiencia Que pasaron Sus antepasados En ese lugar ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Cuántos dicen Amén? Amén ¿Cómo dice el versículo 38 Mis amados hermanos? De los cuales El mundo era digno El mundo no era digno Errando Por los desiertos Por los montes Por las cuevas Y por las cavernas De la tierra Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido No recibieron Lo prometido En el versículo 32 Hay una pregunta Que nosotros Debemos tomar en cuenta Diga conmigo ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? ¿Cómo dice el versículo 32? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo Me faltaría Contando de Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así como de Samuel Y de los profetas ¿Qué más digo? Tiempo me faltaría Hablando acerca De esos hombres De Dios Que alcanzaron Buen testimonio Hombres como Samuel Como Sansón Como Barak Como Jefté Hombres y mujeres Que alcanzaron Buen testimonio Porque le creyeron A Dios ¿Qué más digo? Podríamos decir nosotros Todo lo que Dios Está haciendo En este tiempo Con los hombres Y mujeres de fe Sería imposible Los libros De los libros No cabrían Sobre la tierra Versículo 39 ¿Cómo dice? Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe No recibieron Lo prometido Proveyendo Dios Versículo 40 Alguna cosa mejor ¿Para quién? Para nosotros Para nosotros Diga conmigo Dios tiene cosas mejores Dios tiene cosas mejores Que las que le dio a Sansón Que las que le dio a Noé Que las que le dio a Enoch Que las que le dio a Samuel Que las que le dio a David Dios tiene cosas mejores Para nosotros Que las que le dio A estos héroes de la fe Que es lo mejor Que tiene Dios para nosotros Diga conmigo La vida eterna La vida eterna Ellos nunca hablaron De la vida eterna ¿Por qué? Porque todavía no se había Predicado el Evangelio Todavía no había venido Jesucristo A hablarnos Acerca de la vida eterna Y de la nueva Jerusalén Amén Diga conmigo Proveyendo Dios Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Alguna cosa mejor Para que Para que no fueran ellos Perfeccionados Aparte De nosotros Amén 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 O sea que Dios Nos ama tanto La Biblia dice Que la gloria postrera Es mejor que la primera Si la gloria de ellos Fue grande Diga conmigo La de nosotros Es mayor La de nosotros Es mayor Porque Dios Nos ama Amén Y estamos al final De los tiempos Diga gloria a Dios Ahora vienen Algunas preguntas Amados hermanos Para ver si hemos Entendido la lección Vienen algunas preguntas Son preguntas Facilitas Vamos a ver La primera pregunta Que voy a hacerles Es la siguiente Vamos a ver Los héroes de la fe ¿Agradaron a Dios O no agradaron a Dios? Agradaron a Dios La ofrenda de Caín ¿Era una ofrenda buena O mala? Mala Caín era dadivoso Mezquino Mezquino La ofrenda de Abel ¿Fue buena o mala? Buena Abel dio lo mejor O lo peor Lo mejor ¿Creen ustedes Que cogió un chivo flaco O el mejor ovejo Que tenía? El mejor ovejo Que tenía El mejor ovejo Con manteca ¡Ja, ja, ja, ja! Gloria a Dios Pregunto Amados hermanos Según Hebreos Capítulo 11 Versículo 5 Óiganlo bien Anoten los que están en casa Enoch Caminó con Dios O no caminó con Dios Caminó con Dios ¿Se puede caminar con Dios En este tiempo O andamos O andamos solitario? ¿Qué dijo Jesucristo? He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo ¿Cómo podemos caminar con Dios? Diga conmigo Meditando en su palabra Meditando en su palabra Orando Orando Cantando Alabando al Señor Creyéndole a Él Amén Amén Según Isaías 38 3 al 5 Nos habla acerca de un rey llamado Ezequía Él oró con lágrimas Porque se iba a morir Pregunto ¿Dios le alargó la vida o no se la alargó? La alargó ¿Cuántos años le regaló Dios de vida? 15 años de vida Venga, ven Amén Cuando mi olfamados hermanos Estaba desahuciada de la ciencia médica Tenía 22 años de edad Oramos al Señor Pasamos una noche en vigilia Porque tenía cáncer Y estando orando Yo estaba allá en el Eneal Estaba allá Perdón Quebrada de la Virgen Barrancón Y Dios me mostró que venía saliendo un cáncer Un cangrejo de la barriga de mi olfa Y yo pegué un grito Dije Dios la sanó Y le llegué a los médicos Y le dije Está sana No tiene cáncer Y los médicos se vieron la cara Ahí en la clínica El doctor la arriba Y ellos decían Este capitán sabrá de aviones Sabrá de Biblia Pero que va a saber de medicina Y le dije Mi doctor Ya no tiene cáncer El Señor se lo sacó Dios la sanó Y me preguntaron los médicos Una junta médica Habían como cinco o seis médicos Y me dijeron Usted nos da permiso Para abrir a la hermana Olfa Yo le dije Si tienen permiso Me dijo La operación dura de cuatro a cinco horas Ni dos horas va a durar Mi doctor Porque ya Cristo la sanó No tienen nada que hacer ahí Pero nos da permiso para abrirla Si ábrala Me fui a volar Cuando vine No habían pasado dos horas Eran dos vuelitos ahí cerquita Y cuando regreso Viene saliendo el anestesista Y cuando me vio en la puerta De la clínica Me dice Bueno puerta Hay que ver que las oraciones De ustedes Si que tienen poder ¿Por qué me dices eso? Me dijo hermano Abrieron a la hermana Olfa Y el cáncer desapareció ¡Gloria a Dios! Yo se los dije Yo les dije Que no tenía nada Amén, amén Mis hermanos Una pregunta Jesús Agradó a Dios Mientras estuvo aquí en la tierra O no agradó a Dios Según Lucas 5 15 al 16 ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo Cuando su fama crecía Cuando su fama se extendía Cuando se hizo muy famoso Cuando le traían los enfermos Desde Siria ¿Qué hacía el Señor Cuando tenía bastante fama? ¿Se apartaba a los desiertos Para orar? ¿O andaba pantallando por ahí? Se apartaba para orar Se apartaba a los desiertos Y oraba Muy bien ¿Qué hizo Jesucristo En la cruz del Calvario? ¿Maldecía a los que lo estaban golpeando? ¿A los que lo insultaban? ¿A los que se burlaban de Él? No ¿Cómo decía la oración del Señor En la cruz del Calvario? Perdón a los padres Porque no saben lo que hacen Perdón a los padres Porque no saben lo que hacen Hubo una ramera Hubo una ramera Mis amados hermanos En Jericó Y esa ramera Se llamaba Raab Oiga bien En Hebreos Capítulo 11 Versículo 31 Esa ramera Escondió A los espías Que mandó Josué Los escondió Y les salvó la vida Pregunto yo ¿Perdonó Dios a la ramera O la condenó? Se salvó la ramera O se perdió Se salvó Se salvó su familia O se perdió Se salvó Pero siguió siendo ramera O se arrepintió Se arrepintió Se convirtió En una mensajera Diga gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Alabamos el nombre Del Señor Segundo amados hermanos Los héroes de la fe Temieron a Dios O no le temieron a Dios Temieron Le temieron a Dios José en Egipto Cuando aquella mujer Del capitán Potifar Lo agarró por las ropas Y quería acostarse con él José Traicionó a Dios O temió a Dios Temió a Dios Temió a Dios Lo pusieron en la cárcel O no lo pusieron en la cárcel Si Pero salió de allí Para reinar O no salió para reinar Para reinar Salomón resumió El asunto de temer a Dios Y guardar sus mandamientos En Esclesiastes Capítulo 12 Oigan esto hermanos míos Versículos 12 y 13 En Esclesiastes Allí está el resumen Del todo Del hombre El resumen Del todo Del hombre Está temer a Dios Y guardar su palabra Cuantos dicen amén Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es El todo Del hombre El total de la vida Es Teme a Dios Y obedece a su palabra Cuantos dicen Gloria a Dios El todo del hombre Significa Amados hermanos La felicidad La paz La vida eterna El gozo La salvación Estar con el Señor Para siempre Se encierra En temer a Dios Respetar a Dios Lo demostró Lo demostró Escondiéndose En las cavernas Escondiéndose Detrás de los árboles Escondiéndose Debajo de las piedras Escondiéndose Debajo del mar Obedeciendo Haciendo el barco Como demostró ¿Cómo demostró Su amor Su temor Obedeciendo Obedeciendo Al Señor Amén ¿Cuánto tiempo Llevó Noé Construyendo El barco? 120 años Amén ¿Cuántos días De 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 propina Dios Dios Después que Terminó Los 120 Años De Construir El barco ¿Cuántos días Les dio De De días Ahora pregunto Yo ¿Creen ustedes Que el tiempo Se ha acabado O que no Se ha acabado El tiempo Ya ¿Creen ustedes Que estamos Viviendo La propina O no Creen que Estamos viviendo La propina Diga conmigo Todo se ha cumplido Todo se ha cumplido Estamos viviendo Estamos viviendo La gracia Del Señor La misericordia Del Señor No sabemos Cuántos años Cuántos meses Cuántos días Cuántas horas Quedan Para el final Pero una cosa Sabemos Y es que el tiempo Se está acabando Cuántos dicen Gloria a Dios Ahora pregunto Amados hermanos Los héroes De la fe Son obedientes O no son obedientes Si obedientes Condenó Abraham Oiga bien Como demostró Abraham Su fe Saliendo De la tierra Donde vivía En Ur de los Cardeos O quedándose allá Saliendo Demostró Su fe Saliendo Cuántos años Tenía Noé Cuando obedeció 75 años Tenía Noé Cuando obedeció Al llamado Del Señor Pregunto Según Primera de Samuel 15-22 Oigan esto Que le agrada Nada más a Dios Que hagamos Bastantes ayuno Que traigamos Bastante ofrenda O que le obedezcamos A su palabra Obedecer a su palabra Diga conmigo Es mejor La obediencia Es mejor Que los sacrificios Que los sacrificios A quien obedecían más Pedro y Juan A las autoridades O al Dios del cielo Y de la tierra Al Dios del cielo Y de la tierra Cuando decretaron Que no se le podía orar A ningún otro Dios Solamente había que orarle A la estatua del rey Nabucodonosor ¿Cuántas veces al día Oraba Daniel? Tres veces al día Tres veces al día Extendía sus manos Hacia Roma Hacia Damasco O hacia Jerusalén A Jerusalén Hacia Jerusalén ¿Cuántas veces al día Oraba Daniel? Tres veces Tres veces al día Oraba Daniel Saray Ven aquí Saray Que te voy a hacer una pregunta Vamos a hacerle una pregunta A la Saray Daniel oraba Tres veces al día Vamos a ver ¿Cuántas veces al día Debemos orar nosotros? Saray Una Daniel oraba Tres veces al día Y Saray dice Que una sola ¿Por qué dices Que una sola Mi Saray? Una sola vez Pero ya va No me dejaron Terminarles de explicar Una sola vez ¿Verdad? Pero que esa oración Sea Día y noche Continuamente Gloria a Dios Respondió bien La Saray Dele un aplauso Al Señor Diga conmigo Orad sin cesar Orad sin cesar Nosotros debemos orar De día De noche En todo tiempo La cabeza Tiene muchos canales Usted puede estar hablando Con una persona Y está pensando En otra cosa Usted puede estar hablando Muy bonito Y por dentro Tiene una preocupación La cabeza Tiene muchos canales Pues nosotros Debemos dedicar El canal principal A la comunión Con Dios Orando todo tiempo Diga gloria a Dios Resumen de todo esto Mis amados hermanos Los héroes de la fe Agradaron a Dios Creyéndole Temiéndole Y obedeciéndole Hoy Debemos nosotros Agradar a Dios O no debemos Agradar a Dios Si Debemos obedecer Al Señor O no debemos Obedecer al Señor Amén Debemos predicar Su palabra O debemos quedarnos Callaíto Callaíto Debemos estudiar La palabra Del Señor O guardar la Biblia Hasta el próximo domingo Estudiarla Hay una mujer A quien le declararon Amados hermanos Cáncer Vamos a ponernos de pie Para levantar una oración Por ella Es la esposa De un siervo Del Señor Está por aquí En el camino Hacia Morita Y la mujer Tiene por nombre Irene de Matute Levanten sus dos manos Hacia el cielo Y diga conmigo Señor Señor Nosotros creemos A tu palabra Nosotros creemos A tu palabra Tú has dicho Dios mío Tú has dicho Dios mío Que si dos de nosotros Si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo Se pusieran de acuerdo Todo lo que aten en la tierra Será atado en el cielo Oramos en este momento Oramos en este momento Por nuestra hermana Irene de Matute Reprendemos el demonio de cáncer Espíritu del diablo Suelte esa mujer Suéltala En el nombre de Jesús de Nazaret Gloria tierra En el nombre de Jesucristo De Nazaret Dios mío La declaramos Libre Sana para tu gloria En el nombre de Jesús Que ese demonio Retroceda Disuelve Los padres míos En el nombre de Jesús Que expulse Ese demonio En el nombre de Jesucristo Mil gracias Señor Ahora póngase la mano En el corazón Y diga conmigo Señor Señor Te damos gracia Por tu palabra Por la historia De estos hombres Los héroes de la fe Que alcanzaron testimonio Porque creyeron a Dios Porque creyeron a Dios Temieron a Dios Obedecieron a Dios Obedecieron a Dios Caminaron con Dios Caminaron Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Que nosotros también Podemos caminar contigo Podemos caminar contigo Meditando en tu palabra Obedeciéndote a ti Alabándote en todo tiempo Orando sin cesar Predicando tu palabra Muchas gracias Señor Por la escuela dominical Por las casas En todas las naciones Bendecimos Señor A los que nos han acompañado En esta gloriosa escuela dominical Conviértelos Dios mío En héroes de la fe Obedientes Hombres y mujeres temerosos de Dios Como aquella joven Como aquella joven Llamada María Llamada María En la aldea En la aldea De Nazaret De Nazaret Que dijo humildemente Que dijo humildemente Hágase conmigo Hágase conmigo Conforme a tu palabra Conforme a tu palabra Que las mujeres de hoy Que las mujeres de hoy Sigan ese ejemplo Sigan ese ejemplo Que deseen de todo corazón Que deseen de todo corazón Que Dios haga con ella Que Dios haga con ella Conforme a la palabra Conforme a la palabra Mil gracias Señor Por los valientes Que nos están acompañando En sus ciudades Por las radioemisoras Que están retransmitiendo Estas enseñanzas De escuela dominical Allá en Perú Príncipe de paz En Maracaibo En Maracaibo Paroluz Paroluz En Oriente En Oriente Cambio En el Huarico En el Huarico Nuevo amanecer Nuevo amanecer Gracias Señor Gracias Señor Por los valientes Por los valientes Que están retransmitiendo En Bachaquero En Bachaquero Y gracias Señor Gracias Señor Por el internet Por el internet Estamos llegando Estamos llegando A todas las naciones Bendecimos Señor Bendecimos Señor Tu nombre Por tu misericordia Por darnos este regalo De salir desde Guanares Para toda la tierra Para toda la tierra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Porque nos has constituido En héroes de la fe En héroes de la fe Gracias Señor Gracias Señor Denle un aplauso a Jesús